que onda chavalones y buenas tardes ya es bien tarde ya empecé a hacer blog ya bien tarde ya son casi las 7 de la noche y pues yo vengo de la calle diría yo no de trabajo prácticamente no pero este estaba donde mi mamá pasé a comer después llegó serafín y estamos ahí así que no me llevé la cámara ya como les digo no me ya no me llevo la cámara conmigo porque no quiero que vaya a pasar algún accidente y se me vaya a perder muy cuidadosa con ella serafín se fue a jugar si este a mí se fue a jugar básquetbol ustedes saben el estado le gusta mucho jugar básquetbol y pues yo me quedé aquí en la casa me siento algo cansada el día de hoy a hoy es viernes y gracias a dios mañana este espero mañana me tengo que grabar porque si quiero grabar a vídeo de un maquillaje o no sé la verdad tengo algo en mente pero estoy en eso algo de otoño porque ya estamos en otoño ustedes saben que me encanta el otoño me fascina y quiero que sea maquillaje otoñal así que voy a a lavar esto donde me llevé mi atole porque llevé atole el día de hoy y se la viene a tomar el atole que pues mis chavalones como andamos en este día viernes 3 de no 2 o 3 de octubre algo así ni recuerdo en que día ando sé lo único que sé es que estamos a viernes y ya es octubre así que mis chavalones como andamos hoy es viernes como les digo ya muchos se van a ir a dar la vuelta si van a ir otros a los paris a las fiestas o a pasear con la familia o a cenar ándense con mucho cuidado mis chavalones cuídense donde quiera que anden como les digo lo principal es como si van a echarse unas copas o lo que sea unas cervecillas por ahí mis chavalones a alguien que sea el chofer designado de repente me pierdo yo porque como voy manejando y eso lo aprendí de juanita que pone el teléfono enfrente o la digo su cámara de ella bueno el mío es mi teléfono verdad porque no me gusta no sé por qué no me gusta andar teniendo la cámara conmigo yo nomás agarro el teléfono y se me hace más fácil así chavalones pero que me cuentan cómo andamos espero que hayan tenido un bonito día ya son las 6 de la tarde aquí en washington está muy muy bonito el día hoy salió el sol ahorita me voy a ir a jugar un poco de básquetbol con los amigos porque el lunes nos toca juego así que espero que todo salga muy bien mis chavalones tenía tanta hambre que este mi mamá gracias a dios me invitó de comer porque les digo que ya tenía hambre y eran como las 5 y este mi mamá lo bueno que estaba haciendo ella de comer cuando llegué me dice quiero unas picadas los picados para nosotros son los sopes que están hechos de masa ustedes lo han visto con crema y queso y salsita y estaban bien ricos después llegó serafín les digo y este y también él bueno no le hizo picadas porque él quiso tortillas hizo tortillas mi mamá a mano y mi mamá les digo le encanta cocinar la señora so por mientras me voy a ir a la sala quería recosarme aquí en la cama pero no me voy para la sala ya que les digo a mí casi no me gusta estar aquí en la sala cuando no sea serafín pero pues también no quiero tampoco estar en el cuarto de la masa encerrada así que tanto agua como debo por lo mismo de que no me ha estado agradando tanto el sabor simple pero como les digo yo ahorita estoy tratando de forzar mi cuerpo a comer por si a tomar la leche y a comer cosas así que mi estómago estaba no estaba queriendo comer o si por lo mismo pero ahorita ya gracias a dios este estoy como que agarrándole a la onda a las náuseas así que vamos a sentarnos a ver ana la náusea saben que me encanta ver esa película esa película esa novela por mientras mientras me mientras me relajo y me descanso ya que fue una semana muy muy larga o no quieres una fruta de edad a la vida a ver si estás embarazada en el primer momento posible es importante el día de hoy casi nos grabamos chavalones ya que llegué a tarde de la calle tengo sueño yo estaba quedando bien dormida ahorita y apenas son las 9 ya 9 9 estaba quedando bien dormida pero estamos viendo ahorita la tele estamos viendo jump street 21 jump 21 21 jump street y aquí estamos en la casita viernes la noche flor chávez yo no sé ustedes vean nos quieren traumar no como dijo oh my god le mencionó a serafín en un este en un post en facebook y este y le puso son este una pareja que trató de quedar embarazada por ocho años y tuvieron van a tener cuatro triples cuatro triples no pues no sé cómo se le llama cuatro bebés pues al mismo tiempo y van a ser idénticos algo así no nos espanten que se creen eh tienes cuatro nombre no 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 con uno estamos bien primeramente dos nada más con uno estamos viendo la película de tele paris que se llama diario of a black woman el diario de una mujer de color está muy bonita muy bonita esta película necesita mirarla sí está muy buena muy buena especialmente muy buena así como yo jajaja ¿cómo baby? ¿cómo dices? no dime no dime 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 ¿cómo? 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 ¿dime? ay madre jajaja este que buena así como yo jajaja jajaja si les digo es de una eh se trata de una esa mucha que su esposo la 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 dejó por otra mujer pues y ya está empezando a vivir y todo eso eso está muy muy bonita muy bonita esa película yo la vengo viendo esta película desde hace ¿cuántos años mi amor? mandé ¿como cuántos años tengo viendo esa película? uy ya tiene desde que empezamos desde que empezamos yo no la había visto hasta que tú me dijiste yo creo como de 2007 salió en el 2005 y yo la he estado viendo desde entonces desde entonces porque está está buena está buena esta película y no me enfado de verla igual como The Notebook The Notebook me gusta bastante y está buenísima la tienes yo te la confío ya The Notebook ¿te acuerdas que te la regalé? ajá pero estamos viendo ahorita esta The Diary Diary of a Matt Black Woman ahí se llama hola muchachos bendiciones a los dos y al baby también saludos desde Tepic, Nayarit, México que dice que le mandamos saludos a Jessica Guzmán saludos para ti chavalona Jessica Guzmán que nos mira desde Nayarit, México también wow saludos desde la ciudad de las fresas Irapuato, Guanajuato Isabel Hernández yo no se ve que ayer en la ciudad de las fresas ay que rico que rico que rico me dijo Lucy Rivera que si descanso los jueves no, varía los días que descanso a veces en el trabajo pero no, no descanso los jueves nada más que ayer descansamos me dijo que si le podía mandar saludos a su princesita que se llama Mayrani Alexia que ellas nos miran desde Nuevo León saludos para tu princesita y saludos para ti Lucy Rivera y saludos hasta Nuevo León Monterrey, Nuevo León también también mandarle saludos a Mariana Herrera que dice que ella nos mira desde Puebla, Puebla saludos para ti chavalona y muchísimas gracias por vernos desde Puebla, Pueblas comete una semita por nosotros por favor y si tienen pápalo que mejor que mejor ok también quiero mandarle quiero agradecerle a Nancy a Dom que dice que apenas empezó a ver los videos y muchísimas gracias por tu comentario ya lo leí todo muchísimas gracias créeme que lo agradezco y si ahí vamos con la leche y si ahí me ando cuidando pero sí a todos muchísimas gracias gracias, gracias, gracias también quiero mandarle saludos a Johanna Huerta que dice que tiene una semana viéndonos y le encantan los videos o saludos desde Ontario, Canadá Ontario, Canadá ok ahora vamos a hacer saludos de Facebook estoy tratando de ustedes saben siempre ponerme al corriente con los saludos porque no quiero que se me pase alguno el video pues y de Facebook me dijo no sé si se dice así tu nombre Ita Libby Ita Libby dice que tiene 21 años y quiere que si le podemos mandar saludos a ella y a su hija que se llama Frida de 4 añitos que dice que le gusta ver nuestros videos son muchísimas gracias chabalona por vernos y saludos también a tu niña y saludos hasta Cuernavaca Morelos Morelos sí, también quiero la ciudad de la eterna primavera creo que se llama sí también quiero mandarle saludos a Alma Vázquez que se está hablando con ella saludos para ti chabalona muchísimas gracias por lo que tú ya sabes que gracias y pues bueno chabalones ahora sí nos vamos a despedir ya es hora del blog como siempre va a estar editado el día de mañana y pues bueno simplemente que pasen buenas noches que Dios y todos los bendiga y que estén con los angelitos y primeramente ellos nos vemos mañana así que cuídense que pasen buenas noches y hasta mañana hasta mañana chabalones cuídense bien no cómo dices cómo dices tú pórtense mal y cuídense bien así dices ya te escuchas raro ok chabalones hasta mañana bye 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 bye